Hola, hola familia de Ibatena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vanessa Solaz y voy a ser la astróloga que va a estar por el centro dentro de muy poquito. Bueno, la astrología ahora es algo que está más en auge, me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis ya. Yo empecé la astrología por conocerme a mí misma, por el desarrollo personal, pero sí que es verdad que yo la enfoco de una forma un poquito distinta porque soy asesora financiera también y decidí que la astrología era también una herramienta muy potente para poder ayudar a las personas a través de la carta natal a conocer su... bueno, más que conocer, entender su relación con el dinero y conocer también cuál es su comportamiento respecto a él. Porque bueno, pues con la astrología se pueden estudiar muchísimas cosas y una área de la vida en concreto es la de las finanzas y esto es lo que estaré haciendo por allí, así que espero veros muy pronto.